Realmente esto tiene que ver, por supuesto, nosotros cuando iniciamos la gestión comenzamos teniendo reuniones periódicas de organización para conocer a cada uno de los representantes y de los titulares de las distintas dependencias que hay acá en el distrito, de las distintas áreas de policía y bueno, por supuesto, día a día la gestión, el trabajo de todos y cada uno de nosotros hace que muchas veces este tipo de reuniones se vayan postergando no obstante, siempre estamos en contacto permanente con cada uno de ustedes y trabajando realmente como un equipo y de esa forma es como nos gusta que sigamos adelante hoy con un pequeño balance de muchos de los logros por supuesto, mostrando el aporte del municipio, de la provincia fundamentalmente de los vecinos de General Rodríguez y de aquellos que con su fuerza, con su trabajo, con el pago de sus tributos colaboran también a sostener todo el sistema de seguridad y por supuesto a sostener a nosotros que somos servidores públicos nos une tanto a aquellos que ejercemos la actividad política como a ustedes que ejercen una función pública, el servicio público nos une ese interés que es poner por encima de nuestro interés el interés del vecino y por supuesto con ese enorme desafío de brindar seguridad, de brindarle tranquilidad a cada una de las familias que es muy difícil, que lo sabemos, que el delito va mutando que General Rodríguez no es el mismo General Rodríguez que hace 20 años que empieza a tener problemáticas de una gran ciudad y fundamentalmente del corruano, pero que estamos dando una batalla muy fuerte para que se note la diferencia quizás entre lo que pasa en un principio ya la ha consolidado el corruano como Moreno con la realidad de General Rodríguez y en esa batalla estamos todos juntos, todos unidos para prevenir, para dar acciones claras y por supuesto una lucha cierta y firme para que no ocurra lo que ocurrió en ese municipio o en esos municipios que son realmente ya desde el corazón pleno del corruano y la verdad que los resultados de los últimos 20 meses para nosotros son sumamente favorables como lo destacaba recién Sergio y con Tommy en la exposición la lucha fuerte contra el autotráfico, meternos y combatir fuertemente el delito en el lugar donde los delincuentes se sentían muy cómodos que parecían que eran zonas impenetrables y hoy cómo vamos tomando nosotros el control pero ese control se va tomando gracias al profesionalismo gracias al compromiso que ustedes tienen gracias a que entendieron firmemente que en esta lucha tenemos que estar todos juntos y que por supuesto también tienen el apoyo de nosotros pero también fundamentalmente gracias a que tenemos la confianza y el apoyo de los vecinos, de la gente no solo nosotros fomentamos desde el municipio el diálogo permanente con los distintos actores de la fuerza del distrito sino que también desde la Secretaría de Seguridad y desde la coordinación de los foros de seguridad también fomentamos mucho la participación de los vecinos en concluir todos juntos la seguridad por eso, bueno, Carlos Ligoni estuvo abocado fuertemente a la conformación de los foros de seguridad y se pudo conformar el foro de seguridad de la Comisaría Primera y de la Segunda eso hace y lo veo porque la verdad uno sigue en las redes sociales como ustedes va participando en esas reuniones con los vecinos y que en cada uno de esos contactos con los vecinos y de esos diálogos surgen siempre cuestiones positivas primero porque el vecino siente que estamos que estamos y que ustedes están y siente que están a la par de ellos primero preocupados pero también ocupados con la problemática que es la lucha contra la inseguridad entonces en esta participación del vecino en este trabajo en equipo nuestro con ustedes y la articulación que ustedes pueden dar entre cada una de las dependencias es fundamental entonces estos logros que nosotros recibimos no son casuales sino que son frutos de de un esfuerzo de trabajo y de una política que es planificada en ese sentido en lo cual por supuesto siempre falta mucho pero que nos gusta también resaltar cuáles son los logros